La verdad que son momentos únicos, por eso uno, la verdad que quise venir hoy a compartir un momento que soñaron sobre todo Ana como intendente, su equipo, para devolverle también a la gente del Campillo y de este barrio la posibilidad de progreso. Siempre dice nuestro gobernador que el progreso no cansa y la verdad que yo recién cuando decía unas palabras me acordaba cuando la gente del Campillo le dio la posibilidad a Ana para ser su intendente, un momento único en la vida de un militante político, de alguien que realmente tiene vocación y servicio a la comunidad. Y cuando vinimos esa noche a compartir el festejo, caminábamos y transitábamos con Ana y su gente esta calle, a saludar a la gente que nos había acompañado y bueno, ya ahí soñaba con hacer esta obra. Así que bueno, un año después, pese a la pandemia, hemos podido realizar esta obra, Ana pudo realizar esta obra, nosotros el gobierno provincial obviamente estamos muy contentos porque en definitiva creo que más allá de la pandemia y las dificultades, también pensar en que hay que seguir trabajando, apoyando, dándole posibilidades y oportunidades a la gente de vivir mejor, creo que eso reivindica la política, reivindica la gestión, reivindica la cosa pública y yo estoy orgulloso de tener compañeras y compañeros del Campillo que hayan asumido este compromiso y trabajen con tanta voluntad y tanta vocación de servicio. Recién coincidíamos fuera del micrófono que nos encontramos en muchos lugares en el territorio. Así es. Tiene que ver fundamentalmente con esta vocación y la convicción de hacer una gestión federal que se compromete, que transforme la vida de toda la gente del interior, del interior de la provincia, la obra de los gasoductos, una, la transformación que se plantea con el agua, la realización de este tipo de obras que tienen una intervención importante y que transforma la vida de gente de pueblos pequeños, pero que a partir de estas oportunidades que le da el gobierno de la provincia transforman para siempre su existencia. Sí, tiene mucho que ver también que desde hace mucho tiempo el gobierno de Unión por Córdoba, o Hacemos por Córdoba ahora, el peronismo cordobés, con sus aliados, con sus matices, se nutrió también de una mirada muy profunda del interior, vos lo dijiste. Fíjate que nosotros somos de pueblos del interior, todos fuimos de alguna manera intendentes, yo fui en el 83, y peleamos y reivindicamos mucho por sentirnos cordobeses, ¿no? Una de las cosas que peleábamos era porque el sur de Córdoba sobre todo se sintiera parte de la provincia, por ahí nos sentíamos más bonaerenses y pampeanos, hasta llegamos en época de la inundación a pensar en cómo separarnos, porque realmente no lo habíamos escuchado, no lo habíamos tenido en cuenta. Bueno, hubo un gobierno del cual formamos parte que entendió esta reivindicación histórica, esta reparación histórica, y por eso fuimos trabajando estos últimos 20 años en tratar primero de recuperar sobre todo la zona productiva, con las inundaciones, que todas estas zonas habían sido muy castigadas, y después empezar a generar las mismas oportunidades que el resto de la provincia. Vos nombrabas a alguno, llegar con el agua potable a la Bulaye era una pelea de 100 años, desde la época prácticamente de Ramón J. Carca, cuando ha habido la Bulaye en el año 1913, ya prometí el agua potable, pero fue un gobierno que pensó fundamentalmente el interior que la pudo realizar, lo mismo que los gasoductos troncales que hizo nuestro gobernador Schiaretti, es tan importante como la avenida del ferrocarril allá por principios del siglo XX, ¿no? O sea, digo, obras que realmente le dieron la posibilidad de que nuestro pueblo del interior tuviera las mismas chances y las mismas oportunidades que el resto de la provincia. Por eso peleamos nosotros, por eso estamos comprometidos. Siempre el progreso tiene que llegar a cada uno de los habitantes de Córdoba, viva donde viva. Así sea un pueblo más chiquito tiene que tener la oportunidad, porque ahí vive un cordobés que tiene las mismas necesidades, las mismas ganas de protagonizar también un futuro. Así que bueno, la verdad que vamos a seguir trabajando, tenemos este compromiso, el gobernador Schiaretti un poco nos da en impronta cada uno de los ministros en distintas áreas, a trabajar, estar con la gente en un momento tan particular, tan sensible. Ana recién lo explicaba bien, para un intendente un momento de la pandemia, para un gobernador era muy difícil porque había que asumir un rol desconocido, pero también la vida seguía y había que seguir trabajando, apostando y esta obra refleja fundamentalmente las dos cosas, el compromiso de acompañar a la gente en los momentos difíciles, pero no olvidarnos tampoco de que la gente quiere progresar, quiere seguir mejorando su calidad de vida y esto es una obra emblemática. Y te digo más, Campillo es un pueblo que uno lo conoce desde hace mucho tiempo, un pueblo por ahí dividido, porque a veces las vías dividen y la verdad que esta obra lo que hace es unir, esto une a un querido pueblo como es del Campillo, une a la gente más allá de cómo piensa, más allá del lugar donde vive y ha hecho, y a esta obra se ha hecho con el esfuerzo fundamental de la comunidad del Campillo, lo decía Ana también, con el esfuerzo de la contribución que los vecinos del Campillo han hecho para que obviamente esta obra se pueda realizar. Bueno, Flaco, vos sos casi local en toda la localidad del departamento Roca, lo recorres permanentemente, te toca ahora estar acompañando al Ministro Buso, pero tu presencia tiene que ver con ese acompañamiento, esa convicción, esa idea de tener presencia cuando suceden este tipo de acontecimientos, pero también en la previa, en la gestión, en la posibilidad de que se abran las puertas para los intendentes del interior del interior, y hablar de Roberto Pagliano, hablar del Roca, ¿no? Bueno, en realidad, gracias por esas palabras, pero en realidad uno, ser del interior, del interior del interior, cuesta más. Yo siempre digo, un intendente que vive a 150 kilómetros va toda la semana a Córdoba, a vos te cuesta mucho más. A mí me costó muchísimo cuando fui intendente, sé el esfuerzo que significa, y en una época donde hablar con un ministro lo hacía en un pasillo, no tenía la posibilidad. Después del cambio de la provincia, que pasó a ganar un... Hacemos por Córdoba, ese cambio que el gobernador de la Sota le dio, esa otra impronta, donde hoy un ministro del Abulay, otro de... Pueblo Chico, de Altagracia. De Pueblo Chico, de Altagracia, bueno. Uno cambia la cosa y el vínculo es otro. Y bueno, yo tengo algo que tiene que ver con la vocación. A mí me gustó ser intendente, me gusta gestionar y acompañar. Y en cierta medida es un asesoramiento hacia los municipios y sobre todo los municipios nuevos, ¿no? Te digo más, tengo trato con todos. El lunes tenemos actividad en Buchardo, capacitación por el tema de fiscalización. Están todos invitados, hablé con los intendentes justicialistas, con los intendentes radicales, que manden su gente. Tenemos que integrarnos, firmar convenios, trabajar mancomunados. Y cuando lleguen las elecciones, cada uno trabajará por su lado. Pero bueno, esto es un día muy especial porque del campillo se merece la fuerza, las ganas de hacer. Y que conjuguen entre todos el verbo hacer, que es lo más lindo y lo que va a quedar en la vida. Que es las obras y el reconocimiento de la sociedad. La gente contenta del barrio Quirno. Y bueno, yo creo que eso es importante. Más allá de los matices y demás, me parece que lo importante es eso. ¡Gracias! ¡Gracias!